Los criterios varían un poco dependiendo del origen de la pieza. Una pieza de museo puede tener ciertos criterios que a lo mejor no es necesario reponer elementos. ¿Por qué? Porque va a estar en un museo, el público que la va a ver no la va a ver desde los ojos de la devoción. No es que sea un patrimonio muerto, pero no tiene un sentido de pertenencia y de uso tan, sobre todo de uso, como lo tendría una pieza de comunidad. Eso te da a ti como restaurador la posibilidad de trabajar las piezas como con una perspectiva de más respeto. No es necesario completar cosas que están faltando porque la gente la va a ver como un objeto inmóvil en un espacio, en un espacio histórico. Los museos tienen un público y tienen un tipo de manejo diferente al que se trata con una comunidad. En el caso de esta pieza, no se le van a rehacer los brazos porque no es necesario. Si fuera a ir a una comunidad, es muy probable que tuviéramos que replantearnos la manera de entregarla más completa porque la relación entre la comunidad y las piezas es muy estrecha. Hay obras que son peregrinas, que salen continuamente de procesión. Hay piezas que no salen y son inmóviles, entonces también tenemos que ver qué tipo de conservación y restauración se va a hacer para qué tipo de pieza, pero también qué recomendaciones se van a hacer. Hay una correlación entre la pieza, el devoto o el dueño de la obra o la comunidad. Hace ya varios años sucedió de que llegó el Cristo de Tepalcatlalpan, el cual era de tez blanca. A la hora de hacer sondeos vieron que el color original era moreno. Entonces hubo un proceso ahí muy interesante, un diálogo con la comunidad y con los restauradores para ver qué era lo que quería. Si querían ese Cristo como se veía actualmente y como los últimos 50, 60 años lo habían visto o como era originalmente. Al final decidieron que la pieza se quedara como era originalmente porque era morena y ellos asumieron su identidad en el propio Cristo porque dijeron, él es moreno como nosotros, entonces lo queremos moreno. Esa pequeña escultura hecha de madera la recibieron de sus padres, la recibieron de sus abuelos y ustedes la están entregando restaurada para las generaciones venideras. Ustedes la volvieron a dignificar y con eso ustedes también se dignifican. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!